hola muy buenas a todos chavales soy coro y estamos en este estupendo juego con ramonete y después de haber cenado y habernos pegado esta caminata o caminata o sprint de que ya hemos salido de la cárcel vamos a ver que nos depara hoy así que vamos al leo no? me parece que hay dos caminos por aquí haces ejercicio chavales por aquí huele bien he encontrado al leo todavía perdió ¿sabes? sube estoy pisando el puto ombra oh princesita oh shit cops everywhere we got to watch out yeah oh la va a tardí va yo por aquí i don't think they'll see us in the bushes that went better than expected i don't think it was too much No, no. No, no. Yo no me voy a arriesgar, no voy a... No, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. Ay... vamos a esa parte. kijken debemos desde el la pared. ¿Qué? No, no. Es tan rápido. Hay tanto intensif para... 주�erte. Bueno, ¿qué hacemos? Pasar por debajo del puente, tío. ¿Sí? Venga, va. Yo ya le he dado. ¿Y yo? ¿Faltas tú? Hay que mantenerlo. Madre mía, tío. Hola, sí. Yo quería coger el coche y echar... Eh, que lo ha pasado a tu cámara. Madre mía, se ha bogeado, tío. Hola, sí. Ay... Dios. Esto se rompe y flipas. Yo hubiera cogido el coche, tío. No, 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 no. ¿Se rompe cualquier cosa? Madre mía, tío. No se... No, no en crezenta. No, pues... No me distrainko. ¿Qua? No me distrainko. Oh liksom, estoy detrás. Ay... Tío, no. ¿De acuerdo? forrestgame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Es un gran desastre! ¿Por qué hago esto? ¡Suscríbete al canal! hola, buena tarde dame la manita que ya voy, que ya voy oh shit, oh shit, steady, go slow, I can do this hey, what is it come over here see that ridge over there yeah you think they could have come that way and swam over the other side nah, I don't think so, it's a really big drop and the currents in the water are too strong really? trust me, I've been hiking up here for years well ok, I'm ready let's now, time to return the favor, ready when you are oh shit, I don't know I'm sure she would have lost me me ha pegado un guardado y me hubiera pedido mientras que me caigo para abajo jajaja ay dios espera, que yo soy cerrajero no, no la puedo abrir ostia ya que que tengo la llave ya he cerrado shit there's a guard careful ¿ya me ado? high read so good where's it? so where's it? thank you we meet here where's it? Ya, pero te puedo ayudar, eh, para subir. Ya. Ah, vale, no, no, pues todavía no, pues nada, ahora. Oh, se lo viaja a ver. Vamos a correr otra vez. Vamos a correr otra vez. ¿Para ir ahí? No hemos separado, eh? Oh, mi f***. ¡No! ¡Oh! ¡Mammo! ¡De loco! ¡Vamos! ¡Mammo! ¡Mammo! ahí vienen las ovillas bueno que mojola hola si ahora 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 que voy agarrame agarrame que voy dios tio que guapo tio que guapo que guapo ha sido el primer intento que guapo que guapo tio ahora si que nos hemos escapado no? ha dicho va a ser mas dificil que nos encuentre que guapo que guapo si no no que guapo si no es el caso, no es el caso Justo diga a él que esto es el caso, o sea, es el caso o no, ¿entendiste? Eso no va a suceder, Harvey no va a suceder Harvey, necesito hablar, espera ¿Estás bien? Es importante. Tienes que escuchar esto. Mira, toma el negocio, o no te pierdas de mi tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Leo se rompió de la prisión. ¿Qué? Justo me he llamado. ¿No debería estar muerto? Nosotros nosotras se rompió. Se mató por los guardas. No es nada, pez de mierda. Lo siento, tío. Mira, Sean. Te necesitas encontrarlo. ¿De acuerdo? Sí, pero no estoy seguro de que los hombres que tenemos ahora mismo... No es mi problema. Solo necesitas encontrarlos. ¿Lo entiendes? No me da la mierda de cómo. Solo hazlo suceder. Sí, boss. ¿Entonces decidiste? Sí. ¿Propo baja o no de acuerdo? Ok. No de acuerdo. ¡Madre mía, loco! Espérate, vamos a descansar. Mira qué vistas, tío. Mira qué vistas. Mira qué vistas. Te voy a dejar saber si lo encuentro en Burger Joint. Si, hazlo. Oye, ¿dónde estás? Para sentarme contigo. No voy a aguantar, rey. No se vey. No se vey. He ya se vey. He ya asentado. ¡No se vey! No se vey. a ver si te va a caer no hay nada así para coger ni nada interaccionar con eso ¡Hey Vincent! ¿Tieneslo? ¡Sí, lo tengo! Espera, espera Leo, hay un campo abajo Sí, pero parece limpio Sí, probablemente es cierto ¡Vamos a verlo! Quizás hay algo que comer ahí ¿De acuerdo? ¿Tienes que ir a camping, Vincent? Algunas veces, cuando era niño Atrapa un pez cada uno No, mi padre, Axel ¿Y lo gustaste? Sí, ¿quién quiere dormir fuera en el coche? Tengo un dormido perfecto Todos dormen en una habitación de 9x5 con barras, pero ¡Vamos a un pandilla! Pero, sinceramente, ¿por qué risco? ¿Risco qué? Yo puedo coger a uno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Vale, tú ves por un lado Yo puedo A ver si A lo mejor no hay que hacer nada de eso A ver, asúlzalo para que vengan para mí A ver si es así Que yo me quedo quieto Vale, ponte tú Ponte tú por el medio Y yo le doy la vuelta Más en el medio, porque yo estaba ahí pegado y no valía No, no, pégate en el medio En el medio del charco No de ahí Para que pasen No, tío Pues a lo mejor habrá que hacer otra cosa Habrá que entrar a ver si hay algo por aquí Y no estamos haciendo el gilipollas Mira, fábricas lanzadas, eh Nosotros aquí con las putas manitas Vamos a ver Tienes que atraer Vale, estoy dando vueltas como un gilipollas Lo tienes que atraer, tío Vale, ponte Quédate por ahí, quédate por ahí Que lo llevo yo Vale, ya está Los dos a la vez, mira que bien Dice que te hagas leña, tío Una cosa Una cosa es que te encargan a hacer No las haces, tío Dejo aquí mi palito Esto... Mira, voy a ir por ramitas, ¿vale? Vamos a hacer un poco de Minecraft Voy para allá, eh, voy para allá Llevo hoja Verás que fuego voy a hacer Si vas a encontrar un poco de wood Vas a flipar, tío Ah, eso lo haré No, a ver Tiero, los dos No, a ver No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría estar cerrado que un canón cerrado. Gracias por el complemento. Bienvenido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eres el primer hombre que trabaja en un banco que he hablado sin una arma en mi mano. ¿Puedes mirar eso? Estás haciendo progresos, Leo. Escucha. El primer hombre que trabaja en un banco. ... 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 no sé dónde mierda está la camioneta vale esta es la puerta a ver qué hay por aquí en la cocina antes de mí mmm looks freshly made let's help with the dishes it's the least we can oh shit this is getting pretty high why the hell did I come up here let's get this spinning I bet some delicious meals have been made here faster faster eh eh trofeo y a mí también dale la vuelta al asunto a verte luego lo has hecho tú mirando a mí también mire que bien mira podemos lanzar herraduras tío hostia a ver vamos a jugar antes de irnos perfecto el que hay un minijuego tío aquí ¿Dónde está? Justamente cuando baje, va abajo He hecho 13 puntos A ver tú ¿Aquí? Yo me marco ¡Madre mía tú! Pero se puede mover ¡Moda el tío! Yo me marco ¡BOOM! ¡Felicurio! 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 a i rock a i 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 Vale, te veo Voy lento No, 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 no Ya está, no hay nada más por ahí No Coge eso que te deja ahí, la llave de cruz Ahora no te puedes tirar, tienes que bajar por las cadenas Mierda Mierda que le da aquí No, 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 no Ok, ahora tenemos que bajar las cadenas Ok, terminamos Ahora tenemos que hacer algo para levantar Para pegar para retirar el apoyo No, no va a funcionar Tenemos que levantar la carrera más Bien, ahora podemos ir al menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!